Estamos con dos invitados, pero antes vamos a ver un video para ver de qué se trata el siguiente tema. La reciente agresión que sufrió nuestro estudiante, Miguel Espinosa y Alta, al exigir que se cumpla con el beneficio del medio pasaje universitario, evidencia que existen empresas de transporte público que no respetan las normas que ordena el pasaje diferenciado. Es muy importante que todos los jóvenes del Perú conozcan sus derechos y alcen su voz de protesta frente a estos actos de injusticia. Queridos jóvenes, me dirijo a ustedes para decirles que no permitan que sus derechos sean vulnerados. Sus docentes y autoridades académicas están presentes para apoyarlos y para defender lo que por ley les corresponde. Vamos a unir nuestros esfuerzos para apoyar en la campaña El Medio Pasaje se Respeta. El Medio Pasaje se Respeta es el hashtag. Vamos a conocer a nuestros invitados. Tenemos a Miguel Espinosa, estudiante de Derecho de la Universidad César Vallejo, quien es justamente la persona que vimos en el video siendo heredida. Y también está con nosotros Augusto López, director general de la Universidad César Vallejo. Buenas noches a ambos y gracias por venir a Mundos Paralelos. Todos tenemos estudiantes en casa, todos hemos sido estudiantes, así que esta problemática que te ha ocurrido a ti, Miguel, no es ajena para muchos y es realmente preocupante. ¿Fue esta la primera vez que te sucedió algo parecido? No, no es la primera vez que me sucede. Con respecto a lo de la agresión, sí, pero normalmente siempre me suceden este tipo de agresiones verbales. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Porque en el video vemos un fragmento, pero hay que entender un poquito lo que sucede antes y después. ¿Tú subes a la combi, te dicen...? Claro, yo me subo a la combi y me empiezan a decir que pasaje adelante. Yo me levanto, voy hacia adelante, pago lo correspondiente y le muestro mi carnet universitario. Entonces, en lo que yo le muestro mi carnet universitario al cobrador, me dicen que es un sol 50. Yo le digo, le estoy mostrando mi carnet universitario y me dice que no, que el carnet universitario solo descuenta 50 céntimos. Y yo le sigo insistiendo, tengo carnet universitario, así no funciona el carnet universitario. En lo que me sigue reiterando que no, que solo 50 céntimos. Entonces, como yo le sigo diciendo que así no funciona el pasaje universitario, el carnet universitario, chofer y cobrador se levantan y ambos se colocan a mis costados, a mi lado. Bien, Augusto, Augusto, señor Augusto, señor López, como puedo llamarlo acá, Augusto, la ley dice que el pasaje universitario sí o sí es la mitad o es indistinto, no es específico, habla de porcentajes. No, es el 50%. 50%. Bueno, sí, establecido en ley. No, y rige de lunes a sábado, de 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Qué empresa era? ¿Recuerdas tú? ¿Ha habido un acercamiento con esa empresa o un pronunciamiento? Sí, claro, la empresa es Exmarsa, Exmar S.A., con la ruta de la punta a Cieneguilla. Esto, me comentabas, te ha ocurrido a ti antes, pero quiero saber si es que la universidad, has tenido tú también quejas por parte de alumnos que se acercan a la universidad para tratar de dar una solución, ¿no? Porque, ya ves, los alumnos jóvenes no saben a quién acudir, la autoridad más inmediata que tienen son justamente ustedes. Claro, aquí hay un hecho que hay que tener claro, que es que, por ejemplo, en la Universidad César Vallejo, entre el 46% y el 36% en promedio, dependiendo de la modalidad, los alumnos estudian y trabajan. O sea, esta gente paga sus estudios y requiere este beneficio del medio pasaje, ¿no? Y sin embargo, la mayoría son afectados. Pero acá hay un hecho importante. Este hecho no hubiera salido a la luz si no hubiéramos tenido la valentía de esta ciudadana que ha firmado el video. ¿También era universitario? No, no. Era una persona externa. Una persona externa que estaba en el vehículo de transporte y ella se encargó de filmar el video y alcanzarle a Miguel. Si no, no estaríamos hablando de este tema, ¿no? Es un tema que pasa todos los días. ¿Pero por qué llegó la agresión? ¿Tú te rehusaste a bajarte o te rehusaste a poder más? No, no me rehusé a bajar. Simplemente yo le decía que respetara mi derecho, ¿no? Yo le dije que respetara mi derecho y como él insistía de que el carnet universitario solo descuenta 50 céntimos, ahí fue donde el chofer apagó el carro y se levantó junto con el cobrador. Y se sentaron a mis costas, se pararon al lado mío los dos. ¿Y la gente que estaba en el carro decía algo? ¿Te apoyó? ¿Alguien te ayudó? La persona que grabó fue la... éramos muy pocos en el carro, creo yo, por eso aprovecharon más que todo por el tema de la agresión. ¿Han denunciado en decopi? Claro, nosotros apenas le sucedió este hecho, lo primero que hicimos fue poner a disposición el consultorio psicológico, luego el consultorio jurídico, y a raíz de eso se hace la denuncia y luego nos reunimos con el superintendente de ZUNEDU, el doctor Manuel Castillo Venegas. Él también estuvo indignado y respaldó la queja que nos hemos hecho llegar nosotros ante las autoridades competentes. Justo tenemos el video de ZUNEDU, vamos a verlo. El medio pasaje se respeta. Seguro has visto este video donde nuestro estudiante Miguel Espinosa es agredido por exigir su derecho al medio pasaje. Es así que la ZUNEDU tomó cartas en el asunto. Vamos a tomar conjuntamente con los representantes de la Universidad César Vallejo los mecanismos del caso a efecto de que se sancionen drásticamente estas conductas en contra de los estudiantes universitarios. Es un derecho, un derecho que tenemos todos los estudiantes y que se debe respetar. No se queden callados ante un problema similar a lo que me pasó a mí. Vayan con su universidad, que en mi caso me he sentido muy respaldado. El medio pasaje se respeta. El medio pasaje se respeta es el hashtag mencionadas entonces. Fueron los de la ZUNEDU y inmediatamente los ayudaron. Sí, nos ayudaron. El presidente ejecutivo, el director de ZUNEDU, indicó al área legal que van a tomar cartas en el asunto. Ya Atu se pronunció, ha sancionado al chofer y están en proceso seguro de sancionar. ¿Solo al chofer o también a la empresa? Lo han sancionado al conductor. Eso es lo que tenemos la información que tengo. Pero sé que también ZUNEDU está procediendo con asesoría legal para levantar algún tipo de sanción contra esta empresa. Hacer un llamado en este instante al MTC, a la entidad correspondiente, porque no puede ser que esto ocurra y estas empresas probablemente mañana el chofer cambie de vehículo y sigan manejando. Claro, pero el chofer está sancionado por la Atu. Ya no puede manejar un vehículo. Pero un chofer que tiene esa cantidad de papeletras creo que no le importa mucho esas sanciones. ¿Cuánto gastas con el derecho que te conceden con el medio pasaje a la semana? A la semana sería 12 soles. Entre 12 y 15 soles. Pero con el carnet universitario gasto 12. Ya sin el carnet estaría gastando 36 a la semana. 36 a la semana, ¿no? Que es un presupuesto importante sobre todo para universitarios que están en época de a veces no laborar y obviamente cada centavo, cada 50 centavos, 20 centavos, un sol es importante. ¿Han conversado ustedes con otras universidades para que no solamente sea algo...? No, todavía no hemos conversado con otras universidades. Como te repito, nuestra campaña es interna. Estamos trabajando en nuestros 12 campus en compañías internas a nivel nacional y también con la comunidad vallejiana, padres de familia, docentes. Porque los docentes de derecho también se han pronunciado sobre esto para socializar con la población interna. Y bueno, lo que también buscamos es que se incorporen universidades, la sociedad civil para concientizar sobre este hecho, ¿no? Los alumnos que veíamos en el video que hizo, creo que la universidad, ¿son también alumnos víctimas perjudicados o eran alumnos a mi estudio? Alumnos que se están sumando a la campaña. Sumando. Porque es importante tal vez llamar a más gente, ¿no? Porque me imagino que tú no debes ser el único. Claro, yo... Hay un grupo significativo de personas y mientras más volumen sea, es más fácil que te escuchen. Claro, yo por ejemplo tengo compañeros que... Yo estudio derecho. Tengo compañeros, amigos de la misma universidad que no estudian derecho. Por ejemplo, psicología, administración. Ellos no conocen este derecho y por ejemplo los choferes les piden un sol 50, que debería ser un sol. Y ellos pagan nomás porque no... Piensan que el chofer está en toda su razón. Ya. En la... En la... En la combi misma, ¿no aparece por obligación, no debería aparecer acaso la señalización del medio de pasaje universitario? Algunas no aparecen. Yo por ejemplo me subí hace... El día de... El día viernes, si no me equivoco, me subí a una... A una cúster. No tenía ni tarifario, no tenía el reglamento, ni siquiera aparecía su número de placa dentro de la unidad. Bueno, pueden sacar su campaña Acusa a tu combi también. Y cada estudiante llega a la combi, apunta la placa, le falta esto, le falta el otro, me trataron de esta manera o de la otra, ¿no? Bueno, ¿dónde sería... ¿Cuál es el mecanismo para... No solamente en este caso, sino... Si a otra persona, a otro estudiante, ya sea de su universidad o de otra universidad, le sucede esto, ¿a dónde se debería quejar? Bueno, a LATU. A LATU. ¿Sí? A LATU. ¿Hay un portal... Sí, tienen un portal. Hay que tomar fotos del vehículo, la placa, la ruta, este... Y hacer... Entrar a un link y llenar los datos y de esa forma hacernos la denuncia, ¿no? Muy bien. Bueno, quiero agradecer a ambos por venir a Mundos Paralelos. Qué pena, en realidad, que ya te ha pasado esto acá. El video se dio realmente un momento incómodo, me mencionabas que no es la primera vez. Entonces, ojalá que sea la última, tanto para ti como para el resto de alumnos universitarios. Despedimos entonces a nuestros invitados de la Universidad César Vallejo, Miguel Espinosa y Augusto López, director general de Universidad César Vallejo.